Mi vida es un ventilador Doy vueltas y vueltas y vueltas Doy vueltas a mi alrededor Y ya no me salen las cuentas Me siento un estafador Perdonen que hoy no disimule Soy solo un espectador Que asiste a su propio derrumbe Pero siempre estamos tú Que me escuchas cuando me hablas Ese engaño Que apareces cuando yo me acompaño Y me abrazas cuando quiero Hacerme dañar Pero siempre estabas tú Que me escuchas cuando yo no quiero oírme Que me dices lo que no suelo decirme Y me entiendes cada vez Que quiero herirme Pero siempre estás tú Jamás suelo reconocer Que hay daños que siempre me tientan Que cuando viene Lucifer Te dejo la puerta entreabierta Que ser el centro de atención A veces resulta un castigo Que por buscar aprobación Dejé que jugar conmigo Pero siempre estabas tú Que me escuchas cuando me hablas Que me escuchas cuando yo no quiero oírme Y apareces cuando yo no me acompaño Y me abrazas cuando quiero hacerme daño Pero siempre estabas tú Pero siempre estabas tú Que me escuchas cuando yo no quiero oírme Que me dices lo que no suelo decirme Y me entiendes cada vez que quiero herirme Pero siempre estabas tú Pero siempre estabas tú Pero siempre estabas tú Pero siempre estás tú